Bienvenidos a una nueva reseña de parte de Ariel Feliciano de After Network y Lando Reyes de Cine Filiando. Aquí estamos listos para hablar de otro de los estrenos que tuvimos la semana pasada de los cines dominicanos de La Purga, por siempre, de Forever Purge. Ariel, ¿cuál es la película número que de La Purga? Esta es la cuarta porque tuvimos, ¿verdad? The Purge, la primera con Ethan Holmes, luego Anarchy con Frank Grillo, luego la primera Purga, y entonces ahora tenemos esta que es Forever Purge. Creo que hay otra, María, nos está olvidando, pero está bien. Ellos por lo menos, vamos a decir que han hecho un trabajo por distinguir cada una de las películas. En esta oportunidad vemos cómo están tratando más el tema racial, particularmente con los latinos. Porque ya habíamos visto una que era más o menos con los afroamericanos, cómo tenían que enfrentarse, cómo surgió La Purga desde un aspecto político de la NSFA. Y evidentemente la primera, que fue para mí una de las mejores, y la de Frank Grillo también muy entretenida. Creo que fue la segunda, ¿verdad, Ariel? Sí, la segunda fue la de Frank Grillo, que es Anarchy. Creo que hay una que es Election Day. Creo que esa también es de Frank Grillo. Creo que esa era la que nos faltaba. Creo que Anarchy, que es la segunda, creo que luego va a Election Day, que es donde tiene que proteger a la candidata. Luego viene la primera purga, que es la que tú hablabas de los afroamericanos. Y entonces ahora tenemos esta, donde se enfocan ya más en la migración, en los latinos. Y que ya la purga ahora ya no va a ser un día, sino que es la purga por siempre. Sí, vamos a hablar de contexto de la película. Bueno, ustedes saben que la purga es un universo, un universo donde hay un futuro distópico, en donde supuestamente Estados Unidos, particularmente Estados Unidos, tiene un día al año, ellos celebran la purga, que es el día en donde ellos tienen 12 horas para como que se desahogen de todos los crímenes, incluyendo violación, asesinato, de todo, por 12 horas. Todo es válido. Algo que es realmente una locura, pero según ellos, el momento es que supuestamente ha bajado la tasa de criminalidad a cero, según la película, ¿verdad? Claro, porque imagínate, todo el mundo, todo el mundo. Y la revista está. Claro, y está basado en uno de los capítulos de Star Trek, de la serie original, que muchas cosas que vemos actualmente, quizás uno no lo, mucha gente no se da cuenta, pero, por ejemplo, esa serie de Star Trek influenció muchas de las cosas que vemos ahora, y la purga es una de ellas, porque hay un capítulo donde la tripulación, ¿verdad?, de la Enterprise, viaja a un planeta donde se celebra la purga, donde ellos tienen un día completo para hacer cualquier crimen, y a partir de ahí ya la gente se olvida de eso y espera ya que vuelva. Star Trek con Shatner, ¿verdad? Sí, sí, la de William Shatner, Jonah Nimoy. En esa versión, ellos 24 horas para cometer los crímenes. La premisa de la película sigue mucho lo que vimos en ese capítulo de Star Trek, y es una premisa interesante, un poquito, uno la encuentra quizás un poquito alocada, pero yo creo que principalmente en Estados Unidos es algo que puede pasar. Yo siempre he dicho que en Estados Unidos hay mucho loco. Y luego de que vimos que Trump llegó a la presidencia, yo entiendo que cualquier cosa... Sí, cuando vimos lo de Trump, eso le dio mucha fuerza, o sea, le dio realmente miedo, como dice, de que esto sí se pudiera llegar a concretar un día, o sea, que no sería algo tan descabellado. Entonces, Ariel, ¿qué tú me puedes decir en sí de esta película, que está protagonizada por Josh Lucas, Ana de la Teguera, y el señor Tenochworth, a quien veremos próximamente como Namor, en Black Panther o Wakanda Forever? Mira, yo soy fanático de la franquicia, entiendo que la primera es una muy buena película, las otras quizás no tienen la misma calidad, pero son películas entretenidas, son películas que tienen su mérito. Y estaba ansioso por ver qué iban a hacer, ellos siempre, como tú mencionabas, tratan de agregarle un elemento nuevo, diferenciador, a cada película, y me intrigaba eso de la pulga por siempre, la pulga forever. Y entiendo que hicieron un muy buen trabajo con esta película, a mí me gustó, me sorprendió bastante, porque sabemos que habrá violencia, sabemos que va a haber muertes, de eso que se trata, esa es la premisa principal de la película, pero la historia de nuestro personaje, de los inmigrantes, de que es una familia que huye de México para tener una vida mejor, el sueño americano, una vida, ¿verdad?, en Estados Unidos. Y explican por qué huyen de México, porque buscan mejor vida. Exacto, esa es la idea, de que ellos están buscando una mejor vida, luego sabemos bien por qué, y entonces básicamente tienen que intentar regresar a México, porque las cosas en Estados Unidos no son lo que ellos creían, y es interesante cómo ellos tratan ese tema, que mucha gente ha tenido que hacer eso, de que se va de su país en busca de una mejor vida, quizás las cosas no funcionan allá en Estados Unidos. De Guatemala a Guatepeo. Exacto, y tienen que volver, como dicen, con el rabo entre las piernas, y me gustó mucho cómo trataron esa historia, cómo trataron el tema de que el jefe de uno de ellos era racista, y luego tuvo que... Hubo un arco interesante. Exacto, escudarse en ellos para poder sobrevivir, cómo explicaron el hecho de que ellos sabían manejar las armas, porque regularmente aquí todo el mundo sabe manejar armas, y nunca te dicen nada, pero aquí le buscaron una justificación. O sea, hay cosas interesantes, y también algunos de los antagonistas, cuando Ana de la Reguera ve por primera vez los conejos que tenían la trampa, eso me parece interesante, encuentro que algunos de los antagonistas que ellos buscaron fueron interesantes, o sea, que a mí particularmente me gustó. Tú sabes que, particularmente el personaje de George Lucas, me llamó la atención, y no sé si recuerda la actriz que hace el papel de la esposa que estaba embarazada, que era la que vimos en Smallville, que tenía mucho, no lo vi de esa actriz. Ella era la asistente del ex. Sí. Lo que me parece interesante, porque yo inicialmente, como estamos viendo que él dio su arco, pues vamos a decir que de un aspecto racista, hasta ya como que entender y convivir con los mexicanos, a pesar de que él no era totalmente racista, sino era como una cuestión de... Él era nacionalista, nacionalista, porque él incluso le dijo, le dijo en uno de los diálogos que ellos intercambiaron, él le dijo, él no tiene problemas con los mexicanos, simplemente yo entiendo que cada uno tiene que quedarse con su gente. Cada uno tiene que quedarse con su gente. Exacto. Eso en parte, si tú lo ves a cierto punto, no está mal, pero sí, el arco de él es interesante, porque yo inicialmente pensaba que él iba a ser brillante. Porque al principio te lo pintan así. O sea, yo entiendo que el guión funcionó muy bien, trabajando el arco de los principales personajes. El de Ana de las Regueras estuvo muy bien, porque era como que ella buscó el sueño americano, entonces como que está triunfando. Es como una jefecita en una canistería. Entonces viene esta furga, que lo que sucede ahora con la furga, que no es un spoiler, es que hay un grupo de personas que deciden, que algo que se pone en la película más amplia, deciden que la furga no es solamente 12 horas, sino que la vaina sigue. Entonces, por ahí se les salen todos los problemas, hay un caos súper entretenido de ver, pero que nadie quisiera vivir. Y de verdad que me pareció muy interesante también el arco del personaje de Tenos. que evidentemente él y el otro mexicano también estuvieron muy bien. Yo hasta un momento pensé que el otro mexicanista iba a tener algo por la... Sí, eso era lo que se perfilaba. Eso era lo que se perfilaba. Parecía que tenía como cierta química. Recuerda la escena del supermercado cuando él le dice, oh, encontraste la mantequilla de maní y yo tengo la jalea. O sea, eso fue como... Y ellos se miraban, ellos se miraban, se miraban, y que eso dejaba ver que ellos como que podrían tener algo. Pero yo entiendo que sí, que ellos también utilizaron muy bien la cultura mexicana, la forma en que ellos se... Y como ellos encontraron el camino hacia el lugar donde se iban a proteger. O sea que yo entiendo que... Y para hacer una película de Blonde Studio me sorprendió que se veía y se sentía a gran escala. Porque ellos tratan de hacer un estudio pequeño, hacer las cosas con un presupuesto reducido. Pero aquí... Sí, tú sabes que me di cuenta de eso. Gracias a vivir tú me recuerdas a lo de Blonde. Porque yo vi que él era un, evidentemente, uno de los productores ejecutivos junto a James C. Morrison, que es el creador y unista de esta franquicia. También vi que están por ahí como productor ejecutivo nuestro amigo Michael Bay. O sea que parece que se inyectó un poco más de capital y por eso vemos la secuencia de acción tan bien lograda que vimos aquí. O sea que no son cosas del otro mundo, pero las que hay están muy bien. Sí, sí, no. Yo te digo que me sorprendió porque se ve... Para una película de Blonde Studio que nos tiene acostumbrada, la verdad, a presupuestos reducidos, a tratar de maximizar las ganancias. Yo dije, se ve diferente, se ve mejor trabajada, se ve que hubo una inversión mayor en este proyecto. Y yo entiendo que es la primera parte de un plan que ellos tienen para algo más interesante. De que ellos van quizás a continuar esta misma historia, de que la purga se queda y hay un grupo de norteamericanos, ¿verdad? Que quieren entonces combatir a esas personas y volver a lo que era antes y entonces eliminar la purga definitivamente. Definitivamente, porque ellos vieron que eso es lo que le está dando cabida a los que tienen problemas mentales. A que los locos se suelten. Exacto. Entonces van a tener que volver al sistema de penitenciario, al sistema de prisiones y eliminar entonces la purga. Yo entiendo que ellos pueden sacar de aquí por lo menos una o dos películas más. O quizás una serie que se ha hablado. No sé en qué ha quedado. Yo recuerdo que había un momento que ellos querían hacer algo. Bueno, ellos querían hacer una serie de televisión. Yo creo que era basada en el pasado, luego de la primera purga. Pero yo entiendo que ellos pueden sacarle una o dos películas más a esta historia y entonces cerrar ahí. Porque tampoco ellos pueden darse el lujo de saturar a la gente. Un saludo. Un saludo a Bindi. Hasta ahora han hecho un buen trabajo tratando de mantener la franquicia fresca, diferente, ¿verdad? Hablamos de que cada película tiene algo, tiene su cosita, las diferencias de la anterior. Pero va a llegar un punto en que se va a volver ridículo, como Rápido y Furioso. Y entonces entiendo que ellos tienen que buscar la forma de cerrar por la puerta grande y no saturar a la gente. Sí, tú sabes que otra cosa que me llamó la atención, que a pesar de que esta película no va a haber grandes actuaciones, me gusta como el tratamiento que le dieron al personaje de Ana de la Reguera. Porque Ana de la Reguera ahora parece que se está destacando como este action female star. O sea, como esta reacción femenina. Que le ha ido muy bien, le fue muy bien en Army of the Dead. Aquí le fue mejor incluso, yo entiendo. Sí, sí. A más en cuenta su, vamos a decir que cumple su necesidad dramática. Y la ponen bien over, como dicen en la lucha libre. Y me gustó también, como trataron el personaje, o sea, te digo, todo el mundo tuvo un arco bien logrado. El de Tenoch, me encantó como ese pequeño spoilercito, como él termina con el villano que tiene que empezar al final. Esa línea, ¿qué le dice? ¿Algú sé eso, pendejo? Eso me recordó como la escena de Matrix, donde Triniti le decía, de que Dodge this. ¡Ah! O sea, eso quedó realmente bien épico. Y yo entiendo que esta película vale mucho la pena ver, es bien entretenida. Evidentemente no hasta para medores de edad. Pero sí, es una película de acción con cierto horror. Tienen uno que otro, jumpscares, pero son cositas muy, muy leves. Sí, ya no es tan suspenso terror como, vamos a decir, la primera, ¿verdad? Tiene elementos de eso. Tiene sus pequeños elementos, pero es más acción. Tienen sus cositas de drama, tienen sus cositas de suspenso. Pero sabemos que lo principal ahí es la acción y esa lucha por sobrevivir, que entiendo que le funcionó para esta historia. Y te dije que si ellos quieren hacer algo realmente interesante para la próxima entrega, tienen que reunir esos otros integrantes de las otras películas, por lo menos a Grilo, no sé si tan joven. Tienen que regresar a Frank Grilo. Exacto, que no sé, no entiendo por qué no lo haría Ethan Hawke, pero quizás un Ethan Hawke, un Frank Grilo, y entonces juntarlo con el elenco de esta película y podrían hacer algo ahí interesante ya, como... Díganlo rápido y curioso. Exacto. Yendo a la familia. Cerrar el círculo, unir a la familia. Ariel, ¿qué más podemos hablar de esta película antes de que concluyamos esta reseña de The Purge Forever, La Pulga por Siempre? Nada, a la gente si le gustan las películas de acción, esta es una película que vale la pena. Entiendo que de lo que hemos visto este año, ¿verdad? Que ha sido un año golpeado, es una de las más entretenidas dentro de ese género de acción, que no es The Hitman Bodyguard. Ya hablamos de ese clavo, pero es una de las mejores de acción que hemos visto, por lo menos en lo que va de este año, así que véanla y denle una oportunidad. Sí. Una película que vale la pena tratando, evidentemente, una cinta cargada de acción, adrenalina, evidentemente algo de suspenso, con un contexto racial y social bien definido y bien desarrollado. O sea, que es una película que yo entiendo que también recomiendo. Yo le daría un 4 de 5, no sé cuánto le darías tú. Yo podría darle un 4 de 5 también. Y un comentario que voy a hacer para finalizar. Señores, no solamente en esta cinta, sino que también vi una serie de Apple TV que se llama Mosquito Coast, protagonizada por Justin Terdox, donde enseñan que no es tan fácil cruzar de Estados Unidos a México. O sea, la misma dificultad que tienen los mexicanos para cruzar hacia Estados Unidos, pero también la tienen los norteamericanos hacia México en caso de que la frontera, verdad, algún día lo cierre. Y es difícil cruzar ese desierto. Y aún así hay gente que lo hacen y que sobreviven. O sea, que esa gente son fuertes, esas personas que hacen eso. Definitivamente. Bueno, algo que se han tratado en diferentes películas. Recordamos la película del hijo de Cuarón, de Jonás Cuarón. Muy buena, muy buena esa película. Vale la pena. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Te recuerdas? Es cierto, creo que era que se llamaba. Sí, sí, sí. Con nuestro amigo Nigel. Jeffrey Morgan. Era el villano ahí. Tremendo villano ahí. Sí. Evidentemente, si quieren comentarnos qué les pareció la película, a mí me pueden comentar por arroba cinefiliando, L, E, en Instagram, en arroba alandosbeyes en Twitter, arroba alandosbeyes en Instagram. Ariel, ¿dónde pueden seguir a ti? Arroba arielfeliciano5 en Instagram y en Twitter. También pueden seguir AFE Network en Instagram y visitar mi página arielfeliciano.com. Recuerden que esto estará en el canal de YouTube de AFE Network y en nuestro podcast de Cinefiliando, donde quiera que escuche el podcast. Así que ya ustedes saben, estaremos trayéndole más reviews y más contenido para el deleite de todos los amigos cinéfilos. Lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!